Y en rueda de prensa desde el comando de policía de Caquetá se conoció la captura de cuatro sujetos por la comisión de diferentes delitos. Aquí les presentamos el balance operativo. Se ha venido trabajando durante el transcurso de la semana en la captura de cuatro sujetos que se dedicaban, algunos al tráfico de estupefacientes, otros por orden judicial que es de resaltar en Morelia por el delito de homicidio. Un homicidio que se presentó en Rizaralda con arma blanca y el trabajo investigativo de nuestra policía judicial dio con la captura del sujeto aquí en el municipio de Morelia. Tenemos más de mil dosis de estupefacientes que han salido de circulación por la incautación que han hecho nuestros hombres y mujeres en el departamento. Así mismo, y también se incautaron 275 kilos vía suaza de soda cáustica que es utilizada para el procesionamiento de base de coca. Gracias. Gracias.